Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaré sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de El Cholomena. En este canal podemos ver que él nos compartirá videos de las comidas más sabrosas, experiencias, comparaciones y mucho más que sé que no podrán resistirse al verlas. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tiene 512.000 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Play donde nos dirán aproximados de lo que podría estar ganando él al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace 16 horas, que tiene 11.686 vistas. El segundo hace 7 días, que tiene 35.758 vistas. Y el tercero fue subido hace 11 días, que tiene 35.521 vistas. Se puede ver que tiene muy buenas visualizaciones, sube videos cada semana, se ve que le gusta hacer este tipo de contenido, se nota que sus suscriptores lo apoyan y espero que él siga subiendo muchos videos más. También quería decirles que su primer video fue subido hace 11 años y se puede ver que desde esa fecha ha tenido también buenas vistas como lo sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo sigan apoyando para que siga creciendo mucho más en YouTube y pueda llegar muy rápido a sus 600.000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Play. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los YouTubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del YouTuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene Por este cuadrito de acá, dice que está en el puesto número 239 en el ranking de su país Perú. Por este lado, dice que ha tenido 3.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto se ha mantenido estable. Al mes podría estar ganando desde 212 dólares hasta 3.400 dólares. Y al año podría estar ganando desde 2.500 dólares hasta 40.800 dólares. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que ha tenido 849.198 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 119%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a él a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la cima de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio, él ha tenido más de 100 suscriptores, más de 28.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 7 dólares hasta 113 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 700 suscriptores, más de 198.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 50 dólares hasta 793 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 3.000 suscriptores, más de 849.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 212 dólares hasta 3.400 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba, que vendrían siendo 849.198. Ahora esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal, por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 1.273 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo... 96.122.856. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2, igual nuevamente, y el resultado que nos está apareciendo aquí, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Y vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 144.184 dólares. Realmente todo el mundo son unas cantidades muy, muy buenas. Espero que él siempre le siga yendo excelente en todo lo que él se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando con cada video que él nos vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que la página de Social Blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.